Hola, hola, bueno, espero que estén muy bien. Hemos estado conversando en los últimos programas acerca de cómo mejorar la alimentación de los niños. Bueno, en algunos mencioné, importante revisar etiquetas nutricionales. Entonces, pues, a veces vamos al supermercado y pues vemos las etiquetas y todo esto, pero ¿cómo las interpretamos? ¿Qué información es la importante? Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de las etiquetas nutricionales, vamos a conocerlas. Entonces, es difícil, pues, entender toda la etiqueta como tal, sin embargo, voy a hablar de los puntos más importantes para poder seleccionar alimentos, pues, que sean más saludables. No solamente para nuestros chicos, sino para, en general, para nuestra familia. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿qué es una etiqueta nutricional? Pues, es la información que viene acompañando el alimento. Yo le digo así que es como la cédula de identidad nuestra. ¿Por qué? Porque en la cédula viene nuestra edad, la fecha de nacimiento, todo eso. Bueno, pues, en la etiqueta viene todos los componentes, los ingredientes, la información complementaria y, pues, también la fabricación del alimento. Entonces, es como la información personal del alimento. ¿Cuántas partes tiene? Bueno, tiene tres partes. Una es el encabezado, las cantidades por porción y después viene todo lo que es el cuerpo de la etiqueta, como lo pueden ver en la imagen. Bien, el encabezado tiene dos partes importantes. Una que es el tamaño de porción y las cantidades de porciones. El tamaño de porción nos va a indicar cuánto es el tamaño de porción del alimento en el cual viene toda la etiqueta. Entonces, por ejemplo, si fuese, en este caso, como es una barra de chocolate, la porción es la barra de chocolate como tal. Entonces, toda esa barra va a tener toda esa cantidad de nutrientes que va a decir la etiqueta. Si, por ejemplo, fuese un paquete grande, por ejemplo, snacks o algunas tortillas que dice 30, 40 gramos, entonces quiero que entiendan que toda esa, digamos, toda la información nutricional que viene en ese paquete va a ser por 30, 40 gramos. Y si pesa 60 y nosotros nos comemos todo el paquete, hay que multiplicarlo por dos, porque entonces nos estamos comiendo las dos porciones. Eso va a ser importante entenderlo a la hora de poder comprar y consumir. Casi siempre que, yo recomiendo que, depende de lo que compremos, intentar que sea la etiqueta, diga las porciones o que ven etiquetado por porción individual. ¿De acuerdo? Luego, la cantidad de porciones va a decir, por ejemplo, si el paquete trae dos porciones, entonces ya les dije que hay que multiplicarlo por dos. Entonces, no todos los empaques, aunque sean pequeños, van a venir envasados, ¿verdad? Por la porción de consumo. Eso es importante. A veces traen 2,5 o 3 porciones. Un ejemplo claro de eso son, por ejemplo, los palitos de ajonjolí, que traen entre 3, 2 y 3 porciones, depende la presentación. Entonces, no significa que en el café, si tenemos solo una harina, podemos comernos todo el paquete. ¿Ok? Luego, las cantidades por porción, es importante ahí revisar la energía y las calorías por ración. Ahí vienen también calorías que vienen únicamente de la grasa, así que también es importante. Cuando un alimento dice 100 calorías, pues tiene que aportar 5 calorías o menos. Y cuando dice light, liviano, debe aportar solamente 50% o menos. ¿Ok? Eso es importante revisar. Cuando compramos light o liviano, que normalmente es más caro, tenemos que revisar el alimento normal con el alimento light o liviano y compararlo. Para que le aporte 50% o menos de calorías. Luego, la otra parte son en el cuerpo. ¿Cómo revisar? La grasa total tiene que aportar 5 gramos o menos. La saturada, 2 gramos o menos. Colesterol, 20 miligramos o menos. Sodio, un máximo de 140, más de 140 es considerado alto en sodio. Y azúcar, lo cual es importante, no más de 10 gramos por porción. Recordemos que todo esto es por porción. ¿Qué nutrientes sí tenemos que buscar en las etiquetas y que son favorables? Bueno, fibra, que esté 3 gramos o lo más cercano a 3 o más. Proteínas, que estén entre 7 y 14 gramos por porción. Y vitaminas y minerales. A veces compramos alimentos que en vitaminas y minerales dicen 0, 0, 0, 0, 0. Y no, no son adecuados. Sino que estén entre más cercano al 10% son fuente de esa vitamina y al 20% son buena fuente. Es importante, si compramos, revisar las etiquetas nutricionales, aunque sea de manera general. Y no solamente eso, también ver la fecha de vencimiento y la condición del empaque que vamos a comprar. Y espero que esta información les sea muy útil y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!